¿Tú estuviste un tiempo retirada de la música? Yo me retiré un par de años de la música por una experiencia muy difícil, personal que tuve yo y esa vez mis hijos son muy amantes de la música, estamos viendo, en aquel tiempo no había Grammys latinos aún estamos viendo este programa de los Grammys y mis hijos me animaron y me dijeron mami, ¿por qué ya no quieres cantar? Tú puedes algún día ganarte un Grammy si es cuando mi disquera me habló para decirme que estaba nominado a un Grammy o sea, significa yo creo muchísimo para mí porque es algo que mis hijos me enseñaron a soñar Yo sé que te retiraste porque una vez actuando tuviste una experiencia muy dura Claro que sí Fuiste violada Así es, después, el 26 de enero de 1997, después de una presentación después de dejar a mi hermana y una amiga en su casa pues yo no sabía que me venían siguiendo y al llegar a mi casa pues me violaron y fue cuando yo pensé, pues estoy soñando como loca en una carrera que quizás no vaya a ser nada y sufrí mucho y dejé de cantar ¿Cómo pudiste salir de eso? ¿Cómo pudiste superar ese momento? Soy muy creyente en Dios Todopoderoso y sé que Dios está conmigo y si tuviera que volver a pasarlo, lo pasaría porque todas las experiencias de mi vida me hicieron la mujer que yo soy y estoy muy contenta con la mujer que soy Sin duda, esta y otras confesiones que nos hizo en esos años nos hacen entender un poco más del temperamento que tenía Jenny y lo que había detrás de sus canciones siempre reflejando las experiencias de una vida difícil Pero entonces, don Francisco, viene el 2003 y vemos a una Jenny radiante había adelgazado muchísimo y estaba realmente contenta Contenta y siempre hablamos del sobrepeso porque ambos, yo y ella yo a lo mejor mucho más que ella, teníamos la misma lucha diaria En mayo del 2003 nos contó que estaba haciendo ella para bajar de peso ¿Y dónde quedó la otra parte de Jenny? A ver, siéntame ahí en el segundo asiento ¿Dónde quedó la otra parte de Jenny Rivera? No sé, ¿dónde quedaría? ¿Cuántas libras menos? Creo, ya no quise pesarme, pero creo que unas 35 más o menos ¿35? Gracias Todo por el aplauso Gracias Todo por las canciones, todo por la música Así es Todo por el amor realmente Por tener las ganas de verme bien Tengo todas las metas que he cumplido en mi vida Que he deseado en mi vida, las he cumplido Y esa es otra de las metas Entonces no voy a descansar hasta que esté donde yo esté Y te ve, fantástico Realmente quiero ponerme de viva y darte un aplauso A ver lo bien que te ve Gracias Realmente se veía muy bien Y este programa está dedicado al Día de las Madres además Y le invitamos precisamente con su mamá, la señora Rosa Y todo esto tenía una doble intención, don Francisco Porque ella venía precisamente a presentar también el homenaje a las grandes Con temas de personas que ella admiraba Y este disco se lo dedica precisamente a la que consideraba la más grande Su mamá Rosa Rivera Y esta fue la primera vez que estaban juntas en un escenario Primera vez Jenny me dijo que cuando escribió este homenaje a las grandes Me dijo que quería hacer algo para la más grande de todas las grandes ¿Quién a quién? Mi madre, mi mamá Y para ti es muy emocionante porque tu mamá no ha estado nunca contigo en un escenario Nunca, nunca Y aparte, ella hoy cumple años Entonces esto Y no solamente eso Cuando buscaste una canción a la mamá dijiste que no habías encontrado ninguna Así que tuviste que hacer una Sí, no encontré ninguna que expresara lo que yo quiero decir Y me senté una noche en la madrugada Desperté y escribí la letra y la música de esta canción Que se llama Homenaje a mi madre Que está en el disco Homenaje a las grandes Y me dijiste que quiero cantársela a mi mamá en el programa Y aquí está la oportunidad, maestro Gracias Eres la rosa suprema La flor de toda verdad Tienes gran valor por tu limpio amor Madre Me llenaste de ternura Me molteaste en mi niñez Viste el corazón y sin condición Madre Que no lo tengo presente Quizás llegues a pensar Pero no es así Y te lo digo aquí Oh madre Fuiste tú Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Fuiste tú El ser que me ha consolado Que aún no deja a mi lado Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Y eres tú La que da todo por nada La reina la homenajeada Hoy eres tú Alejandra Alejandra, este fue el segmento que miraste con más atención Es que lo importante es que es una mamá, don Francisco En lugar a dudas Me puedo imaginar a la mamá de Jenny en este momento Viendo a Jenny nuevamente cantándole esa canción Y debe ser muy fuerte Pero la mamá ha sido esto Devastadora Y lo sé Bueno, siempre decía Jenny que antes de ser artista Ella era una mujer Era una madre Era una hija Y en esta producción del 2003 Tenía temas con Lola Beltrán Con Lucha Villa Con Alejandra Guzmán Entre muchas otras Claro que sí Vamos a ir a unos mensajes Y al regresar Otro de los impactantes momentos que vivimos en este estudio Junto a su hermano, don Francisco Su hermano Juan Imagina Sonido No Apocalipsco Sí